Va a ser juzgada de todo lo que la iglesia haya hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Dice que la obra de cada uno se probará, unos quedarán con mucha recompensa, otros nos salvaremos como por fuego. Amén. Oliendo a humo, pero en el cielo. ¿Cuántos van ahí? Amén. Yo me voy para el cielo aunque huela humo, aunque digan, mira, pero esa bola de humo que viene por ahí, ese soy yo, pero yo estoy ahí. Amén. En el nombre del Señor. Bueno, en Cuba hay un dicho, dice, es una bola de humo, pero bueno, no de esa manera. Sí, amados, hemos abrazado la fe y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dile al que está a tu lado, reten lo que tienes. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno tome tu corona. Amén. Recuerden que esa fe nos ha sido dada para alcanzar al fin de los siglos la salvación de nuestras almas. Amén. Vamos ahora al detalle, nos corresponde hablar de las bodas del Cordero. Bueno, el viernes hablamos de la profecía y hablamos de las dos iglesias de los últimos tiempos. La iglesia, la iglesia ferviente, perseverante y hablamos de la iglesia apóstata, de la iglesia tibia. Amén. Amén. En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7, Dios le escribe a la iglesia de Filadelfia, es la iglesia, esa maravillosa iglesia que está representando a la iglesia de los últimos días, caracterizada por el avivamiento. Y esperamos en el nombre de Jesús que la iglesia de Venecero sea la iglesia de Filadelfia. Amén. Amén. Él le dice, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Que a nadie se nos ocurra negar el nombre de Jesucristo. Amén. Sea cual sea la circunstancia por la que estemos pasando, Jesucristo es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Amén. Amén. Aleluya. Y al final él le dice algo, él le dice al que venciere, yo lo haré, versículo 12, columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y está la iglesia apóstata y hablamos de la definición de apostasía es dejar de ser. La esencia de la apostasía es dejar de ser. En otras palabras, cuando una iglesia deja de ser la voz, a la iglesia se le encomendó la gran comisión, es salvar las almas, no hacer rico a las almas. Es salvar las almas, no es fortalecer ni es tratar de darle falsa esperanza. Amén. Si no, cuando la iglesia deja de ser la voz de Dios en la tierra para salvación, entra en apostasía. Cuando se cambia a Jesús por lo que a la iglesia le conviene. Entonces la iglesia de Jesucristo debe seguir predicando el nombre de Jesús y él se lo dice, no has negado mi nombre. Amén. He escuchado mensajes que el nombre de Jesús no se ha predicado en los 45 minutos. Es más, he escuchado mensajes que no se ha abierto la Biblia en 45 minutos. Y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, él escribe también a la iglesia de la odisea en representación de la iglesia apóstata, de la iglesia tibia. Él está diciendo aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Versículo 14. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en el versículo 20 le dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice en la iglesia. Vale la pena aclarar que a la iglesia de Filadelfia le está diciendo, no has negado mi nombre. Y si venciere, de aquí yo vengo pronto, reten lo que tienes. Versículo 11. Para que ninguno tome tu corona. Sin embargo, a la iglesia de la odisea le está diciendo, conozco tus obras, no eres frío ni eres caliente. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Sin embargo, en el versículo 19 le está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A uno les manda retener lo que tienen, a otro les manda arrepentirse. A uno les manda a que son victoriosos, que retengan lo que tienen. Parece que lo que tienen es bueno. Amén. Y una de las cosas más grandes que una iglesia no debe perder es el nombre de Jesucristo. Porque por eso es iglesia. Amén hermano. Procura por todos los medios. Dios, predicar a Jesús. Él es la fuente de salvación para todo ser humano. Y no cambiemos el mensaje. Cuando un hombre deja de ser hombre, está apostatando con lo que Dios creó. Cuando una mujer deja de ser mujer, está apostatando con lo que Dios creó. La palabra clave de apostasía es dejar de ser lo que Dios hizo. Para lo que Dios nos creó. Cuando tú dejas de ser iglesia, estás apostatando. Cuando dejas de ser hombre, estás apostatando. Cuando dejas de ser mujer, estás apostatando. Cuando tú rompes tu matrimonio, estás apostatando contra los fundamentos de Dios. Y no quiero meterme en ese tema. Yo bendigo a toda la congregación y a todo el que escucha. Lo bueno de nuestro Dios es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y nuestro Dios es amplio en perdonar y restaurar y levantar. Aún a la iglesia, la odisea, le está diciendo. Es aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Escuchen mi voz. Abran. Que yo entraré y cenaré con ustedes. Amén. Y los voy a sentar en el trono. Junto. Como yo estoy sentado con mi padre. Porque yo he vencido. Bueno. Estamos recapitulando. No estamos predicando. Solamente estamos. Lo que hemos venido diciendo en la palabra. Porque estamos en la semana. Estamos combinando profecía. Con los tiempos del fin. Para que la iglesia crezca en conocimiento. Ya que ha crecido mucho en la fe. Y conforme más conocimiento, más fe recibe. Amén. Vamos a ver quién es el anfitrión de las bodas. El anfitrión de las bodas es el padre. Vamos a leer Lucas capítulo 14. Versículos del 16 al 23. Evangelio de Lucas capítulo 14. Del 16 al 23. A modo de introducción. Vamos a dejar claro los personajes. Para familiarizarnos con el tema. Que vamos a estar desarrollando. Capítulo 14. Versículos 16 al 23. La Biblia dice. Entonces Jesús le dijo. Un hombre hizo una gran cena. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena. Envió a su siervo. A decir a los convidados. Vení. Que ya todo está preparado. Y todos. A una. Comenzaron a excusarse. El primero dijo. He comprado una hacienda. Y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo. He comprado cinco yuntas de bueyes. Y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo. Acabo de casarme. Y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo. Hizo saber estas cosas. A su señor. Entonces. Enojado el padre. Dije. Enojado el padre. Enojado el padre. Dijo a su siervo. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad. Y trae acá los pobres. Los mancos. Los cojos. Y los ciegos. Y dijo el siervo. Señor. Se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo. Ve por los caminos. Por los vallados. Y fuérzalo. Diga. Fuérzalos. Fuérzalos. Fuérzalos a entrar. Para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Creemos. Que el padre está esperando. Para dar la bendición final. A ese matrimonio celestial. Entre Jesús y la iglesia. ¿Quién va a ser el esposo? Pues por supuesto. Nuestro señor Jesucristo. Juan capítulo 3. Versículos del 27 al 30. La Biblia dice lo siguiente. Respondió Juan y dijo. No puede el hombre recibir nada. Si no le puede. Perdón. Si no le fuere. Dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije. Yo no soy el Cristo. Sino que soy enviado delante de él. Está hablando Juan el Bautista. El que tiene la esposa. Es el esposo. Más el amigo del esposo. Que está a su lado. Y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues. Ese es mi gozo. Está cumplido. Está hablando de Jesús. Y él mismo dice. No me alaben a mí como si fuera el Cristo. Yo no soy el Cristo. El que tiene la esposa. Es el esposo. Yo no soy el esposo. El esposo es él. Amén. Y yo me gozo. Porque yo soy su amigo. A pesar de que eran primos. Amén. Lucas capítulo 5. Versículo del 32. Al 35. La Biblia dice lo siguiente. Otro. Es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí. Es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan. Y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Más yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago. Dan testimonio de mí. Perdón. ¿Es Juan? O Lucas 5. Estoy metido en Juan. Lucas 5.32. Sí. Perdón. Esta Biblia corre rápido. Amén. Él dice. No he venido a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. Él les dijo. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Y entre tanto que el esposo está con ellos. Más vendrá el día cuando el esposo les será quitado. Entonces es que aquellos días. En aquellos días ayunarán. Amén. Mientras él estuvo en la tierra no había necesidad de ayuno. Porque él estaba en medio de la iglesia. Pero cuando él se fue a iglesia él necesitaba ayunar. Y él se los dice a los fariseos y se los dice también a los discípulos de Juan. Entonces está determinado en la Biblia que él es el esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. La Biblia dice lo siguiente. Capítulo 11. Segunda de Corintios 11 versículo 2. La Biblia dice porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Esa es la iglesia. La novia. Efesios capítulo 5 versículo del 22 al 32. La Biblia dice. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento por agua y por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Sino que la sustenta y la cuida. Como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está tomando como prototipo, como paradigma al nuestro Señor Jesucristo con la iglesia. Como la esencia del matrimonio. Amén. ¿Cuál es el lugar donde vamos a celebrar? ¿Dónde se van a celebrar esas bodas? Pues definitivamente es el cielo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. La Biblia dice. Lo siguiente, en el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recuerde, ¿dónde va a ser el tribunal de Cristo? Ya estudiamos que va a ser después del racto. Amén. Hay un paréntesis entre el racto y la segunda venida. Ahí va a ser el tribunal de Cristo y también serán las bodas. Recuerde que la iglesia ya viene, como leímos al principio. Ya recibió la justicia por sus obras. Dice que se vistieron de lino fino. Son las acciones justas de los santos. Amén. Amén. Y ya viene como esposa. Ya no viene como novia. Se va como novia, regresa como esposa. Significa que esos dos eventos van a ser en el cielo. Tanto el tribunal, el bimá de Cristo. El bimá significa tribuna, no tribunal. Pero la Biblia lo traduce como tribunal de Cristo. Pero es tribuna donde vamos a recibir recompensa. Amén. Y después vienen las bodas del Cordero conforme hemos leído. Amén. En Apocalipsis, según el texto que nos lleva a este estudio, En el capítulo 19 de Apocalipsis, la Biblia dice en los versículos 7 y 8. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado o han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Nosotros. La iglesia. Y a ellas se le ha concedido, está hablando de la iglesia, de la esposa, Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, todas las recompensas que los santos han recibido por las buenas acciones que han hecho aquí en la tierra. En otras palabras, cada acción que un creyente hace es juzgada en el bimá de Cristo. Esa acción, Dios no juzgará la obra, sino el carácter de la obra. ¿Con qué carácter, con qué propósito tú hiciste lo que hiciste o la buena obra que hiciste? Es decir, podemos engañar a Dios en cuanto a lo que hacemos, pero Dios juzga el carácter en lo que hacemos. Hay gente que está sentada, pero está de pie. ¿Entiendes? Entonces, hay veces que damos para que nos tomen una foto. Dios sabe cuando tú das para una foto o das de todo corazón. Entonces, lo que tú diste para foto, eso queda descalificado delante de Dios. Lo que diste por amor, eso va a recibir recompensa. Aleluya, amén. Entonces, ahí podemos entrar entonces ahora en lo que es el estudio de esta mañana. ¿Ya estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Las dudas de cordel. Diga, Dios no hace nada. Dios no hace nada. Sin propósito. Sin propósito. Dios todo lo hace. Dios todo lo hace. Con un propósito. Con un propósito. ¿Cuál es el modelo de la iglesia y el pueblo de Israel? Amén. Entonces, para ver las bodas del cordero, vamos a entrar en lo que es las bodas de los judíos. Amén. La boda de los judíos se conforma en cuatro pasos importantes. El primer, el novio elige a la novia. El novio, al elegir la novia, el novio tiene que venir a la casa de la novia. Para el desposorio. Se le llama desposorio. El novio viene de la casa de su padre a la casa de la novia. Le entrega una dote para, por la hija. En otras palabras, compra a la hija. Iván y Josiel nos vemos al final. Nosotros tenemos que preparar esto como los judíos. Esa se me pasó. Tienen que dejar una dote. Y de ahí, el novio se regresa a casa del padre. Porque no es que se casan ese mismo día. El novio después, bueno, vamos a ese primer paso. Jesús abandonó su trono de gloria y vino a buscar una novia a la tierra. Amén. Él les puso un anillo a la novia. Dice la palabra de Dios que Él nos dio su santo espíritu. Nos selló como propiedad de Él. Amén. Y dice que son las arras del espíritu. Arras significa garantía. Es decir, cuando Él te sella, es la garantía de que tú eres la novia de Él. Amén. Y tú no puedes andar por ahí siendo novio de más nadie. Porque tú estás comprometido con el Señor Dios Todopoderoso. Y Él puso en tu corazón su santo espíritu. Amén. Ahora, faltaba la dote. ¿Cuál fue la dote? Para Él poder arrancar de la casa de la novia a la novia, la sangre. Él cedió su propia vida en la cruz del Calvario. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Y Él nos compró, dice la Biblia, con su propia sangre. Él nos redimió. Dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La iglesia legalmente pertenece, o los seres humanos, por regla, pertenecen a la tierra. ¿Por qué? Porque vendieron la santidad en el Edén. Perdieron el derecho legal de ser hijos de Dios. Cuando Adán y Eva entregaron esa bendición en el Edén. Pertenecemos abajo. Pero vino Jesús, el novio. Y nos halló graciosos. Y nos dijo, wow, tú. Tú. Imagínense ustedes que tu esposo a la mujer le diga, tú estás de madre. Tú le digas, tú estás loco. Si yo soy novia del mero mero, del Creador. Al igual que las esposas que a veces nos dicen que estamos feos. Somos la novia de Cristo. Somos la novia del Cordero. Entonces la tipología de la boda judía con la iglesia. Jesús dejó su trono. Nos puso las arras del Espíritu. No un anillo de estos, sino nos puso el Espíritu en el corazón. Y la bote que entregó fue su propia vida. Por eso Pablo dice a los especios, le dice, sean imitadores de Cristo que dio su vida por ella. Y la cuida. Amén. Entonces esa es la dote que Jesús entregó. Al Jesús dar su vida, nos compró con sacrificio de sangre. Así que estamos reservados para esa gran boda. Entonces el novio vino del cielo a la tierra, compró a su novia y se regresó. Y entonces en Juan capítulo 14. Bueno, vamos a leer Hechos capítulo 20, primero. Versículo 28. Libro de los Hechos. 20, 28. 20, 28. Ahí está en la pantalla. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fuimos comprados por sangre. Amén. Amén. Fuimos comprados por sangre. Amén. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. La Biblia dice lo siguiente. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo, dice Pablo, que muchos puedan ser engañados por la astucia del diablo. Bueno, dicen que el novio se regresa y dice, bueno, voy a preparar todo para la boda. Y una de las cosas que tienen los judíos es que eso sí, lo primero que hacen es buscarle casa a la novia. Juan 14, versículos del 1 al 3. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Amén. Es decir, la segunda fase de la boda judía es que el novio vuelve a salir de casa del padre y viene en una procesión a buscar a su novia para el día del casamiento. Aleluya. Jesús viene o no viene. Viene. Aleluya. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículos del 13 al 18. La Biblia dice, Jesús viene en procesión. Jesús viene en procesión por su iglesia. Dice la palabra de Dios. Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Hay promesas de Dios. La procesión viene, vienen por ti, vienen por mí. Cristo viene pronto. Todos los acontecimientos, estamos estudiando profecía. El tiempo está cerca, amados hermanos. Amén. Amén. Hablamos de las situaciones que están ocurriendo ahora en el Medio Oriente. Hay señales de los últimos tiempos. Está a punto de desatarse una guerra cual nunca antes la ha habido. Amén. Antes las broncas eran a piedra. Ahora aprietan un botón y desaparece medio mundo. Así es. Nosotros creemos que Dios va a guardar la iglesia. Hay promesas, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dice la Biblia, Apocalipsis 3.10. No sabemos ni el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Pero el Señor dijo, esté atento a todo lo que ocurra. Porque sí hay señales antes del fin. Y tenemos que estar claros en eso. Amén, iglesia. Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Yo considero que para que haya una persona que todo el mundo pueda respetar, tiene en primer lugar que haber un gran conflicto. Un conflicto mundial. Y que esa persona tenga la capacidad de poder lograr la paz cuando inclusive todos piensen que el mundo se acabó. Pero para que esa persona aparezca, hay alguien que lo detiene. Y es el Espíritu Santo de Dios que mora en la iglesia. Amén. Y hasta que eso no se ha quitado, ese hombre de pecado no se puede manifestar. Entonces el conflicto se está creando. Y ese conflicto va, esa persona va a lograr la paz por tres años y medio. Para la que empiece a andar el reloj con la semana 70, Daniel. Todo eso lo hemos hablado. Lo hemos hablado, ¿ok? Usted recuerda. Y a los tres años y medio, todo el poder del diablo vendrá sobre esa persona. Y va a haber gran tribulación como no la ha habido ni desde antes hasta después de la fundación del mundo. ¿Ok? Pero la iglesia, ¿dónde está? De bodas. Amén. Estamos de bodas. Y todo va a ocurrir, tal como la Biblia lo dice. La esperanza de nosotros es que no estaremos aquí. Muchos pensaron que en el 1916 era la venida de Cristo por la Primera Guerra Mundial. Pero había un detalle que no entendían. Y es que Israel no era nación. Muchos pensaron que la se fue en 1938 a 1945. Según el Chemita, que son de siete años, que duró del 38 al 45. El 38 empezó la Segunda Guerra Mundial. Y en el 45 se acabó. Siete años exactos. Pensaron que era la venida de Cristo. Pero no fue hasta tres años después que Israel fue reconocida como nación. Todavía faltaba que se cumpliera la promesa de que Israel iba a ser reconocida como nación. Y que los judíos iban a regresar a Israel. Ahora Israel es nación. Ahora los judíos han regresado a Israel. Ahora el conflicto se está armando. Ahora tiene que aparecer una persona. La cual ha sido designada para que sea aquel. El inícuo. Para poder aplacar. Sea en esta generación. O sea en la generación que sea. Pero la iglesia tiene que estar atenta. ¿Usted sabe por qué? Porque aún el apóstol Pablo predicando por las calles. Él se incluía en la gente que se iba. Él dijo. Mas nosotros los que vivimos seremos arrebatados. La iglesia no puede pensar en que el tiempo ha pasado. Y que Cristo no ha venido. Y que seguirán pasando generaciones. El apóstol Pablo dijo. Y la salvación nuestra está más cerca. Que cuando creímos. La iglesia tiene que estar preparada. Y recuerde que la astucia del enemigo está para engañarnos. La iglesia tiene que mantener su fe. Y la iglesia a pesar de las circunstancias. Nosotros tenemos que seguir confiando en Jesús. Y mencionando el nombre de Jesús. Y Él es nuestro Señor. Y Él es nuestro Salvador. Y aquí en esta iglesia se habla de Jesucristo. Amén. Y en esta iglesia se predica Cristo. Y cuando a usted le pregunten. No, yo amo a Cristo. Yo no sigo a pastor. Yo no sigo a líderes. Yo me reúno en esa iglesia. Pero mi condición es adorar y glorificar a Jesús. Amén. Porque Él es el único que me puede salvar. No, usted no sigue a hombre. Ni yo sigo a hombre. Yo sigo a Jesucristo. Él es mi Señor. Y Él es mi Salvador. Hay mucha astucia. Y el enemigo está ligando lo bueno con lo malo. Y cuando la iglesia. Ayer hablamos en el congreso profético. Que decía. Hay que discernir las voces. Hay cosas que parecen buenas. Pero es como le dijo el profeta. Al rey. No es de reyes beber vinos. No es de reyes beber vino. Porque el vino entra y es dulce al paladar. Pero después causa el trago. Amén. Gloria a Jesús. Bueno hermanos. Estamos. Es que estoy recapitulando todo lo que estamos dando. Yo estoy exalto. Porque yo estoy estudiando las profecías. Y cada vez salto. Si usted ve. Un ejemplo. El libro. Que estoy estudiando. Yo estoy hablando con el ejemplo. Y yo pongo. Wow. Increíble. Y lo escribo. Tengo el libro que ya ni se entiende. Y lo rayo. Y vuelvo para atrás dos hojas más. Y vuelvo a leer. Y es impresionante. Lo que Dios. Como ha cumplido. Estrictamente. En hora. Aún en segundos. La palabra. Es impresionante. Es impresionante. Pero yo necesito. Que usted vaya junto con la profecía. Y vaya junto con el tiempo del fin. Con lo que dijeron los profetas. Y con lo que está sucediendo. Para que usted. Una vez más. Se afirme más. Y que su familia. Usted no la deje atrás. No la deje atrás. Y ore. Y abogue por su familia. Aleluya. Llorar mucho. Miren hermanos. El viernes. Yo vi a Lisandra. Con fiebre allá atrás. Y yo me regocijaba. Porque yo les he enseñado a ella. Que el mejor lugar. Para morirse. Es la iglesia. Ayer mi esposa. Tenía que pararse. Y acostarse. Allá atrás.